Esta es XHPSP 106.3 BMT y esta mexicana Piedras Negras Coahuila con 15.000 watts de puro poder Esta es nuestra base, el Lerdo 1612, Colonia Nísperos, oído postal 260-20, en el capital 182-86-34, 8-78-703-48-81, y esta mexicana Algo Bien, y otras negras Coahuila están, bien y de fiesta, una frecuencia de Grupo RCG. RCG.